El colorido plumaje de una guacamaya bandera, momificada de manera natural en la cueva Avendaños en Chihuahua, será conservado por restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, junto con su cráneo y la amplia variedad de artefactos elaborados con fibras naturales, materiales vegetales y piel de animales, descubiertos en un contexto posiblemente mortuorio de 2.000 años de antigüedad. Los lugareños que tenían una cueva, un abrigo bastante de buenas dimensiones, querían hacer un lugar turístico. Y entonces meten un trascabo para nivelar la cueva. Y entonces pues le dan en la torre a lo que nosotros, de nuestro parecer, pues era lo que a lo mejor los turistas hubieran querido ir a visitar. Los objetos hallados en 2016 por pobladores del ejido de Avendaños, en San Francisco de Borja, Chihuahua, fueron registrados in situ por los arqueólogos de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y trasladados al Laboratorio de Arqueología de la misma Casa de Estudios. Y vemos la foto y estaban los, o sea, era un apilamiento de cráneos, huesos, materiales, y en medio estaba la cabecita de la guacamovia. Y fue así, pues sí, se nos cayó los ojos, ¿para qué? ¿Qué onda? Y se preguntan que si nos interesa, que si queremos ir, no volvamos. La preservación que tuvo la cabeza de guacamaya, el color del plumaje se conserva, muchos de los rasgos dados por la estructura ósea están intactos. Y bueno, aunque solamente se conservó la cabeza, pues nos permiten hablar que hubo una serie de condiciones de conservación muy propicias para que estos elementos pudieran llegar a nosotros, ¿no? Pero pensamos que pudo haber sido parte de una ofrenda, de un envoltorio o de un entierro múltiple, porque localizamos dos cráneos y por lo menos tres pares de fémures, que nos indica que por lo menos había tres individuos. Encontramos, por ejemplo, estos elementos de carrizo, que posiblemente se utilizaron para la construcción de una estructura. Estos atados, elaborados seguramente con pastos locales, cesterías hechas de fibras duras que tienen una estructura de ramas sobre la cual se va tejiendo. Estos elementos que son piel de alguna especie animal, uno puede incluso observar aquí el pelo, ¿no? Hay que mencionar que, bueno, este sitio de Cueva de Avendaños está en el municipio de San Francisco de Borja, que es el comienzo de lo que sería la Sierra Madre, y está en la parte centro-sur del estado de Chihuahua. Una vez que ellos hicieron el rescate, yo personalmente me trasladé a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, donde se hizo un primer dictamen de conservación y se hizo una estabilización de la colección. Lo interesante de la guacamaya que localizamos en Cueva de Avendaños es que es la primera guacamaya localizada en contexto arqueológico fuera de Paquimé, en territorio mexicano. Notimex